Bueno, la verdad es que me siento muy emocionada porque ya estamos hoy y yo se nos está cumpliendo el sueño y vamos a dar todo de principio a fin porque estos carnavales de la 44-2018 van con todas porque los niños este año somos la protagonista. Excelente, excelente. Vamos parando porque el desfile la vamos a hacer que sea único este carnaval. Yo sueño realidad para los otros dos porque siempre hemos querido hacer esto y entonces eso nos cumplió este año. Bueno, no se imaginan la alegría, la emoción, se acabó la espera, llegó nuestra batalla de flores. Aquí están mis bordilleros con mucha alegría, igual yo, con mucha emoción para transmitirles, llevarles historia a nuestro carnaval y de nuestras tradiciones. Vamos a hacer un carnaval sano, respetuoso y que valoremos nuestro carnaval, nuestras tradiciones. Aquí los espero mis bordilleros. ¡Ajá mis bordilleros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!